Amigos por primera vez voy a poner mi cara. Esta soy yo. Nunca he sido un ojete, siempre he sido un ojete, pero bueno, no me critiquen y les quiero decir que mis videos no tienen audio porque bueno, algunos no van a tener audio. Y aquí tenemos mi amiga Lucy. Hola. Chao.